Atención país, se cae el rancho a lo interno del PRM con un enfrentamiento a muerte, un choque de trenes políticamente hablando entre David Collado, el hombre del Obicini, y Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía Domínguez, y el último cartucho del expresidente Hipólito. Y es que es mucho lo que hemos detallado sobre esa guerra que existe entre estos dos políticos. Y tiene razón de ser el por qué la guerra, recelo, venganza, enfrentamiento, pugna, puja. Y es que todo está pintado, todo está colocado, todo está tramado y preparado para el año dos mil veintiocho. Y es que esa guerra abierta recae de manera directa en Hipólito y Lobicini, que es que están detrás, la sombra de este choque a muerte, son los Vicini y Hipólito Mejía. Ya yo he detallado en videos anteriores la razón de ser del por qué vino Raquel, el surgimiento de Raquel Peña como vicepresidenta en la boleta de Luis Abinader. Ya yo lo he planteado, eso está claro. Ahora es la pugna por quién se queda con el PRM para el año dos mil veintiocho. Y es que David Collado anda detrás de ser el líder absoluto para el año dos mil veintiocho e ir colocado en la boleta del PRM como candidato presidencial. Hipólito Mejía, que tiene la mitad del gobierno, dice que es Carolina la candidata presidencial a la boleta del año dos mil veintiocho del PRM. No logran consensuar si es uno vice, si es otro presidente. Pero del otro lado está tizonando el hijo de Leónel Fernández, Omar Fernández, para el veintiocho, para el año dos mil veintiocho por la fuerza del pueblo. A ver, va a terminar yéndose por Leónel. A ver, no le queda de otra que irse para donde Leónel Fernández, porque para el veintiocho es a Gonzalo que van a colocar, porque Gonzalo es un hombre digerible, dominable. A Gonzalo que va a colocar por el PLD para el año dos mil veintiocho. No es Abel, no, este es el año de Abel y si Abel no cogió, se fue en la pata de los caballos. El enfrentamiento grande es dentro del PRM y es entre Hipólito y Lovicini, quien tienen como gallos a Carolina y a David Collado. El PRM, siempre lo he dicho, el PRM es el próximo partido a romperse, el próximo partido a dividirse, el próximo partido a desboronarse. Pero hay otra cosa que no está dentro de los planes de David, ni de Carolina e Hipólito y Lovicini. Si Luis Abinader pierde las elecciones dos mil veinticuatro, Luis Abinader puede volver en el año dos mil veintiocho, porque la constitución actual, la de dos mil quince, que fue su última modificación o reforma, lo establece en el artículo, en el articulado transitorio. Y es que son ocho años y nunca más. Pero en este caso Luis nada más ha agotado cuatro. Si Luis Abinader pierde, él puede optar, presentarse constitucionalmente en la boleta del año dos mil veintiocho. Si gana, entonces ya estaría hasta el veintiocho y nunca más con la constitución actual. Por lo que, si Luis pierde, hay una división isofacto, automática. Si Luis gana, hay una división en el dos mil veintiséis. Es condenado que está el PRM a dividirse, porque el PRM está colocándose en una autodestrucción, donde hay un conflicto interno que solamente se logra apaciguar unos días mientras están en el poder. Desde que esta gente salgan del poder, he isofacto, automáticamente que se desgrana, se rompe, se desbarata. Esta gente nada más son buenos en la oposición. Cuando suben, se vuelven una mierda. Ellos se matan entre ellos, los rompecillas. Los rompecillas se matan entre ellos. Ellos no apilan la silla para el contrario. Ellos apilan la silla para ellos mismos, para ellos mismos entrarse a sillazos. El diablo, coño, ¿y qué es esto? Santísima. ¿Y qué energía es que él tiene este rompecillas? Ahora rompecillas. Come solo. Sí, pues también se come solo, esto es desgraciado. Esto es desgraciado, eso uno come solo. Por eso es que él tiene la maldición, coño, de cuatro años, nunca más. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias!